Con el fin de dar continuidad al programa ecológico Brigada Verde del plantel Cobay, egresados del tercer año de la institución cedieron la estafeta a compañeros del segundo año. En un evento realizado esta tarde en la institución, los egresados entregaron de manera simbólica guantes de uso industrial para que continúen con las actividades ecológicas. Entrevistado al respecto, el director de Cobay Progreso, Irving Castillo, explicó que el programa Brigada Verde es una actividad extraescolar en la que los estudiantes realizan actividades a favor del medio ambiente, como la recoja de basura, limpieza de playas y reciclaje de materiales. De manera que los alumnos vayan asumiendo un rol muy importante, no solo dentro, sino fuera de lo que viene siendo la comunidad escolar, y empiecen a impactar poderosamente lo que viene siendo la comunidad, la sociedad, lo que vienen siendo las diferentes comisarios y sobre todo progreso. Durante el evento, el director reiteró que tanto maestros como alumnos continuarán realizando este tipo de actividades, que fortalecen los valores del alumnado e inculcan valores para su formación como buenos ciudadanos. Informó para Progreso Hoy, Ángel Casanova.